Hoy, 23 de abril, recordamos a Sandra Dee. Nació un 23 de abril de 1942. Falleció a la edad de 62 años, un 20 de febrero del año 2005. Sandra Dee fue una actriz cinematográfica estadounidense, conocida principalmente por sus interpretaciones en las películas Imitación a la Vida y Jiget, ambas en 1959, que la convirtieron en una estrella adolescente. Existe cierta confusión sobre su año real de nacimiento, pero las evidencias apuntan a 1942. En 1958 ganó un globo de oro como actriz con más proyección junto a Carolyn Jones y Diane Barsi. Su carrera en el cine despegó, haciéndose famosa por sus papeles sanos e ingenuos en películas como Imitation of Life, Jiget o Summer Plays, todas ellas de 1959. Durante los años 70 trabajó poco en el cine, aunque tuvo algunas apariciones en televisión. La canción Look at Me and Sandra Dee, interpretada en el musical de Broadway Chris de 1972 y en la película Chris de 1978, está inspirada en la Sandra Dee de los años 50. Sandra se llama en realidad Alexandra Zuck. Sus padres se divorciaron cuando tenía solo 5 años. Su madre se casó en segundas nuctions con un tal Duvan, que violó a la pequeña Sandra con tan solo 8 años y lo siguió haciendo hasta que Sandra tuvo 12 años. Por culpa del trauma, Sandra sufrió de anorexia, depresión y alcoholismo durante el resto de su vida, aunque fuera la estrella de las Teenagers o la chica del póster de las Pink Ladies de Chris. Su matrimonio en 1960 con el cantante y actor Bobby Darin la mantuvo en el centro de la atención social durante buena parte de la década. Fue contratada por Universal Studios que intentó hacer de Dee una actriz madura, firmando una serie de películas con papeles de adulta, incluyendo unas pocas con Darin, que tuvieron un éxito moderado. La pareja tuvo un hijo llamado Doug Mitchell Darin y en 1967 se divorciaron. Bobby Darin falleció por una enfermedad cardíaca en 1973. Esto fue parte de la vida e historia de Sandra Dee en el aniversario de su nacimiento, este día 23 de abril.